Te damos la bienvenida a un recorrido por nuestro cautivador Proyecto Quillari. Estratégicamente situado en el corazón del distrito de San Agustín de Cajas, a pocos minutos de distancia encontrarás la prestigiosa Universidad Nacional del Centro del Perú y la Universidad Tecnológica del Perú. Siguiendo el recorrido hacia el Proyecto Quillari, pasamos Quebrada Onda hasta el Grifo Primax, donde destaca la Estatua del Toro. Frente al Grifo ingresamos para avistar los estadios y la posta médica de Coyor. Con unos pasos más, llegamos al anhelado destino, Residencial Quillari, un lugar donde la naturaleza y la comodidad converguen. Además, queremos resaltar que nuestro proyecto tiene un potencial de plusvalía impresionante, con incrementos de hasta un 50%. Visítanos en Girón Libertad, número 833 en Huancayo.